Música A determinar las causas y los orígenes, pues ya nos lo dije al principio, es las informaciones que tenemos extraoficiales y los mismos vecinos acá, pues que el incendio se produjo motivado a eso. Y queremos también hacer un llamado de alerta también a la misma población, no solamente a los residentes de acá, de este sector, ya hubo una situación que trajo como consecuencia, gracias a Dios que la cuestión nos pasó de mares a mayores, pero también se produjo precisamente por unos recipientes de combustibles que tenían allí, ubicados dentro de la residencia, bueno, pasó lo mismo, un cilindro de gas, el regulador y lo que llamamos nosotros el rabo de cochino, se disparó la manguera, y lo trajo como consecuencia. Si se nos da la segunda oportunidad, nosotros acá emitiremos ante las autoridades competentes ese respetivo informe, pues esto no puede seguir sucediendo, la persona debe de entender que tener materiales altamente inflamables dentro de la residencia no es recomendable y a veces trae molestias entre ellos mismos de decirlo a nosotros, pero bueno, ¿cómo hacemos? pero precisamente nosotros dentro de esta parte siempre hemos dado las recomendaciones.